hola sean bienvenidas y bienvenidos a su clase de ciencias naturales yo soy juan carlos tavera conductor de este programa y hoy tendremos una clase sobre ruedas en la que seguiremos aprendiendo acerca de la fricción y la fuerza de la mano del maestro pedro fabián benítez hola qué gusto saludar los niñas y niños de cuarto de primaria acompáñenme a una muy divertida e interesante clase comenzamos muy bien niñas y niños que nos vean desde casa y juan carlos hoy haremos un recuento breve de los temas estudiados durante las últimas tres semanas en las últimas tres semanas hemos aprendido acerca de la fricción y el calor muy bien y ahora nos toca reafirmar esos aprendizajes vamos a recordar la definición de la fricción e identificarla como la una forma de generar calor esto nos permitirá vincular este conocimiento con el tema que abordaremos la siguiente clase entendido bueno afianzaremos los aprendizajes y los retomaremos como base para seguir aprendiendo de bueno de todo esto ahora porque los repasos nos sirven para fortalecer nuestro conocimiento en esta clase vamos a precisar la relación de la fricción con la fuerza que es un tema que nos quedó pendiente la fricción es una fuerza de roce o rozamiento y es cierto maestro aún nos falta que definamos fuerza así es pero antes de entrar en materia recordemos con las niñas y los niños los principales temas que hemos revisado y estudiado por ejemplo realizamos experimentos con fricción y contacto para generar calor juan carlos puedes comentarnos otro tema si profesor analizamos diseñamos y construimos juguetes que funcionan con fricción y materiales reutilizables después identificamos elaboramos y evaluamos técnicas y aparatos y aparatos que funcionan con calor y que se pueden usar para conservar los alimentos como la cocina y los deshidratadores solares también recuerdo que analizamos diseñamos y construimos juguetes que aprovechan la transferencia de energía por calor y materiales reutilizables también describimos algunos efectos de la transferencia de energía por calor en los materiales identificamos y valoramos formas de aprovechar el calor en diversas actividades de la vida cotidiana pasando por la salud y el cuidado del ambiente y en esta clase relacionaremos la fricción con la fuerza y también analizaremos y describiremos algunos de los efectos en los objetos y su importancia en el funcionamiento de algunos juguetes como juguetes juguetes entonces iniciamos maestro ok alumnas y alumnos pongan mucha atención en cómo juan carlos me pasará la pelota por favor juan carlos pásame esa pelota ya nos vamos a colocar aquí claro que sí maestro ok listo adelante ahí le va aguas con mi fuerza se fijaron qué ocurrió pues bueno lo primero que pasó fue que con mi mano empuje la pelota con dirección hacia usted y bueno fue rap este rodo perdón hasta que llegó a su mano que la detuvo exactamente empujaste la pelota con tus dedos y eso implica que le aplicaste una fuerza claro o sea apliqué una fuerza a la pelota con mi mano lo que causó que se moviera ah bueno a ver vamos a verlo de nuevo no ok porque se modificó el movimiento de la pelota con mi mano y se detuvo porque aplicó otra fuerza y esta modificó y frenó su rodamiento así es pero detener o hacer que se mueva la pelota no son todos los efectos posibles de aplicación de fuerzas a ver alumnas y alumnos juan carlos observen si aplico otra fuerza a esta pelota qué efecto puede ocurrir a ver profesor me presta tanto la pelota por favor que sí muy bien veamos fuerza a ver ok muy bien se me hace que creo que ya sé profesor fuerza o sea bueno si la pachurro con con fuerza con con la que aplico con mis dedos no sobre esta superficie mire efectivamente la fuerza aplicada a la pelota provoca que se deforme entonces si aplicamos una fuerza a esta pelota el efecto puede ser que se mueva y se deforme si está en reposo verdad y bueno también que se detenga o se deforme si está en movimiento por eso la fuerza es toda acción capaz de producir cambios modificar el movimiento o estado de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él la fuerza produce cambios en los objetos esto es asombroso y por supuesto esas fuerzas aplican al jugar cualquier deporte con balones o pelotas efectivamente juan carlos por ejemplo si juegas béisbol mira muy bien la acción de golpear con el bat la pelota modifica el estado de movimiento y lo vamos a hacer perfecto la acción del movimiento de la pelota y lo acelera en otro sentido y dirección y la acción de cachar la pelota que golpeó el bateador modifica el estado de movimiento de la pelota y yo la detengo con mi guante y reluce un grandioso auto maestro está fuera maestro esto también implica la acción de una fuerza la relación es que cualquiera de esas acciones golpear aventar o cachar y hace un balón o una pelota que modifican el estado de movimiento de reposo de balón o la pelota son una fuerza entiendo que bueno esto es muy muy interesante maestro me estoy dando cuenta que estamos rodeados de fuerzas que aplicamos cotidianamente imagina que eres un jugador de béisbol y estás en la tercera base y un amigo dio un batazo corres hacia el home y justo cuando llega o va llegando la bola tienes que barrerte para anotar la carrera qué pasa con tu cuerpo ah pues bueno entonces me barro con todo mi cuerpo que queda hecho trizas al igual que la ropa y me raspo las piernas las manos con la fuerza de roce y el rozamiento que se produce por el contacto de mi cuerpo sobre la ropa y el suelo pero anoto la carrera así es si llegas con mucha velocidad para ganarle a la pelota y al barrerte la fricción entra en tu cuerpo y la ropa con el suelo lo frena disminuyendo su velocidad y puede haber calentamiento de las partes que entraron en contacto hay raspones y quizá la ropa se desgaste o rompa pero lo logra y quedan manchados el pantalón la camisa los guantes como prueba de la barrida ya maestro creo que nos emocionamos un poquito y yo creo vamos a regresar entonces a la clase le parece muy bien perfecto es un gran momento para ver la cápsula de carola y don leopoldo en la que nos describirán otro caso donde se identifica la relación de la fricción con la fuerza muy bien hola qué pasó carola cómo estás oye hola don leopoldo hoy es que te quiero invitar pero antes de decirte eso hoy que bien te quedó el rap ese un vídeo en el que estás diciendo fric fricción ay ya sé cuál se lo dice a agustín que es la fricción para entender mejor fric fricción va generando calor no hombre te quedó pero buenísimo este yo se lo enseñé a la jimenita porque le ayudé a repasar ese tema y este coincidió con que la pobre se quemó su manita oye por el roce causado por la fricción y fuerza que aplicó a la correa de su perrita la bambalina que se quería echar el ajo con otro perrito pero bueno pues este así le expliqué lo de fricción y fuerza fuerza y fricción pobre jimenita con razón el otro día no quiso jugar le dolía la mano bueno eso fue por fricción pero qué tiene que ver la fuerza don leopoldo a bueno bueno mira voy a pensar en un ejemplo no al aventar una pelota no sé si a ti te gusta el fútbol me encanta bueno pues piensa en qué momento se está el balón en reposo así quieto detenido déjeme analizar mis jugadas a pues cuando cuando juego fútbol el balón está en reposo cuando hay un saque de meta o cuando se cobra una falta también al inicio del juego y al inicio de la segunda mitad exactamente bueno cuando el balón está en reposo sin moverse pues una parte de su superficie está en contacto con el pasto lo cual impide que se deslice el balón por eso está quieto porque nadie le ha dado un patadón efectivamente el contacto entre la superficie del balón con el pasto se opone al movimiento del balón y esto impide que se deslice verdad bueno este pero tú sabes perfectamente que es la fricción verdad carola claro me lo aprendí para eso hice mi rap fric fricción para entender mejor la fuerza del rozamiento de objetos en contacto con alguno en movimiento es la fricción en el acto muy bien bueno pero entonces qué deduces con los ejemplos que pusimos del balón pues el balón y el pasto son los cuerpos u objetos y la fuerza de roce o de rozamiento se da entre las partes de sus superficies que están en contacto bueno la fuerza de la fricción es una fuerza invisible pero está presente en la mayoría de las acciones que realizamos para deslizar o dejar en reposo objetos que están en contacto guau gracias don leopoldo ahora sí entendí lo de la fuerza claro mira imagínate que sigue el partido no y en una jugada este te mandan un pase no fulanita se la pasa perenganita perenganita le tira un centro a la carola que la recibe remata fíjate bien la acción de recibir el balón de fútbol con el pie o con la cabeza o con el pecho también modifica el estado de movimiento del balón hacia otro lado ya sea en otro sentido y dirección o para detenerlo o sea para matarlo no y después para disparar un golazo es cierto como en aquel histórico partido de cuarto a contra cuarto b íbamos empatadas a tres los dos equipos habíamos dejado el alma en la cancha y estaba a punto de sonar el silbato para finalizar pero en el último minuto viene un pase de la güerita velázquez que me ve que estoy ahí solita en el área y entonces yo la veo venir golpeo con la cabeza el balón en movimiento y meto un golazo y así las lobas de cuarto b ganamos ese partidazo híjole que bárbara que emocionante oye oye pero ya para terminar recuerda que le ocurre al balón de fútbol cuando rueda sobre el pasto sin que ninguna persona lo toque o lo detenga pues poco a poco va a parar hasta quedarse quieto exactamente queda al final quieto o en reposo y eso se debe a la a la fuerza de fricción fric fricción generando calor sí esa fuerza invisible de rozamiento o de roce ándale muy bien qué bueno este carola eh me da mucho gusto bueno ya se me antojó muchísimo una cascarita me voy adiós don leopoldo gracias espérate analicemos el ejemplo final alumnas y alumnos allá desde sus casas y a ti juan carlos aquí conmigo que comentó carola acerca de patear un balón donde se evidencia la fuerza de fricción pues cuando el balón está en reposo es necesario aplicar una fuerza para ponerlo en movimiento y cuando el balón se mueve entonces entre el balón y el pasto existe una fuerza de roce rozamiento o fricción pero al patearlo se ejerce una fuerza sobre el balón por lo que se desplaza sobre el pasto y después de un momento se detiene esto se debe a la fuerza de fricción también lo podemos ver en el encendedor y el cerillo no la fuerza de rozamiento causa chispas desgaste y calor efectivamente ya vamos a platicar de este tema y para ello traje un patín de y diablo como lo conocíamos antes o scooter como se le conoce actualmente ah que bien nuestro bien vamos a ver vamos a ver muy bien uy maestro se siente suave cuando era niño me gustaba mucho jugar con ese juguete o máquina pero tenían otro tipo de llantas y no tenía frenos también me acuerdo de las caídas éramos niños y niñas todo terreno le creo maestro me queda clarísimo ya me imagino lo bueno es que ahora pues bueno están mejorados no porque tienen frenos y las llantas son de un material resistente al rozamiento por lo que pues duran más no y a ver juan carlos permítanelo tantito claro que sí maestro vamos a ver déjame dar ahora yo mi vuelta no vamos a recordar buenos tiempos muy bien a ver si no órale se siente ajá cuadricito juan carlos me podías explicar su funcionamiento claro que sí maestro bueno primero tiene que tomar el patín de el manubrio pues no con los dos manos así muy bien perfecto muy bien y ahora tiene que subir los dos pies al patín seguro juan carlos alumnas y alumnas y alumnos perdón que nos acompañan desde casa así funciona el patín sí 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 maestro usted no se preocupe suba ok vamos a hacerlo sin miedo así y los dos pies exacto ah qué pasó ay maestro se dieron cuenta juan carlos me dio mal una instrucción por eso perdí el equilibrio en el patín a ver juan carlos ahora yo diré las instrucciones sale muy bien primero hay que colocar las dos manos en el manubrio pero luego solo hay que subir un pie en el patín muy bien y con el otro pie nos impulsamos y hasta que ya cansemos cierta velocidad podemos subir el otro pie bien y equilibrarnos para disfrutar del viaje que estás haciendo sí disfrutar transportándome más rápido que caminando haciendo ejercicio y sin usar combustibles ni contaminar así es y con relación a lo que estamos estudiando ¿dónde se evidencia la fricción y cuáles son sus efectos? bueno la fuerza de rozamiento se evidencia en el calzado con el piso siempre que se impulsa y en las llantas del patín con el piso cuando ruedan bien y los efectos de fricción se muestran en los zapatos y en las llantas que se desgastan también las ruedas y bueno al tener menos superficie de contacto disminuyen la fricción del patín con el suelo bien bien por lo que se puede avanzar más distancia con un solo empuje del pie pero pues como no se puede eliminar la fricción tarde o temprano el patín se detendrá en ese momento pues bueno la persona que va sobre el patín lo que tiene que hacer es impulsarse de nuevo con el pie es decir aplicar fuerza para que el patín siga avanzando bien eso la fuerza de roce también se evidencia en el freno para detener el patín rápido o lento según se requiera oiga profe el funcionamiento de los patines es bueno parecido también al del escuro ¿no? o sea el de la patineta porque uno se sube y con un pie se impulsa ¿no? a partir de la fricción entre el calzado con el piso y bueno ya alcanzando cierta velocidad podemos subir el pie con el que nos impulsamos y tenemos que equilibrarnos con el cuerpo completo porque pues ese no tiene manubrio ok exacto y los efectos de la fricción también son el desgaste del calzado y de las llantas así como la reducción de la velocidad e incluso se genera calor con la fuerza de roce contra el piso de rodar la patineta y también sucede lo mismo con el patín por eso cuando se usan mucho las ruedas se requiere lubricar los ejes con aceite pero si se desgasta mucho debido al deslizamiento no deseado entre las ruedas del piso hay que cambiarlas para seguir disfrutando de esa máquina que nos da un medio de transporte super limpio y ecológico bien ahora alumnas y alumnos analicemos el funcionamiento general de una máquina que no tiene igual ¿qué creen? la bicicleta ay si ese es mi medio de transporte preferido maestro la verdad yo disfruto muchísimo andar en ella y porque no contamina y me mantiene saludable sobre todo cuando tengo la oportunidad de hacer ciclismo de montaña maestro me sorprendes efectivamente la bicicleta más compleja que es más compleja que el scooter la patineta o los patines pero solo analizaremos las partes principales en las que se evidencia la fricción y la fuerza pues para mí lo más importante al estar arriba de la bicicleta es pedalear manteniendo el equilibrio con el cuerpo y poner mucha atención en el camino para mover el manubrio con destreza muy bien y ahora explícanos donde se evidencia la fuerza de roce bueno la fricción se manifiesta principalmente en las llantas sobre el piso o suelo y en los frenos porque son unas gomitas que están a ambos lados de las llantas y al activarlos se une la llanta y por la fuerza de roce disminuye la velocidad y también produce calor además tenemos que aplicar suficiente fuerza en los pedales para cambiar el estado de reposo de las llantas y provocar que giren y como están unidas mediante una cadena la llanta trasera la hacen rodar y por supuesto esta fuerza causa que avance la bicicleta por eso es muy importante la fricción y su relación con la fuerza si tenemos en casa cualquiera de estas máquinas las tenemos que revisar y dar mantenimiento exactamente en particular por el desgaste de las llantas debido a la fuerza de roce con el piso y el suelo así como de la maquinaria que requiere grasa u otro lubricante para reducir el desgaste y sobrecalentamiento en las partes metálicas que se mantienen en fricción constante mientras funciona niñas y niños esto que hemos aprendido implica que en otras máquinas que usamos las personas también ocurre la fricción tienes toda la razón en prácticamente todas las máquinas se puede evidenciar la fuerza de rozamiento vinculada a su movimiento así como su importancia para realizar diversas tareas y obtener múltiples beneficios como arar el suelo y cultivar alimentos máquinas para fabricar prácticamente lo que usamos desde muebles hasta automóviles y también para arreglarlos y esas máquinas nos permiten evidenciar los efectos de la fuerza de roce allí en casa recuerdan cuáles son esos efectos se los digo si ok disminuir la velocidad el calentamiento el desgaste las chispas y un fenómeno que empezaremos a estudiar en la siguiente sesión la electricidad estática eso significa que bueno por hoy hemos concluido ¿no? así es alumnas y alumnos recuerden que hoy fortalecimos el conocimiento acerca de la fricción que es la fuerza de rozamiento o la fuerza de roce que existe entre dos objetos cuando están en contacto y que se opone a su movimiento y también profundizamos los aprendizajes respecto de la relación de la fricción y la fuerza correcto también conocieron que la fuerza es toda acción capaz de producir cambios o modificar el movimiento o estado de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él por eso la fricción es un tipo de fuerza gracias Juan Carlos solo faltaba concluir con esto me despido y agradezco mucho la atención a los niños y las niñas que nos siguen desde sus casas y recuerden que para seguir aprendiendo en casa seguimos en contacto muchas gracias muchísimas gracias maestro Pedro nos vemos niñas y niñas todos en la próxima sesión de ciencias naturales hasta luego si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna por hoy hemos terminado con fricción y fuerza de ciencias naturales de cuarto grado espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros a continuación artes nos vemos hasta la próxima pero antes a movernos un poco recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo elevación de cadera para trabajar el glúteo nos vamos a acostar con flexionando las piernas las rodillas las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera elevamos la cadera muy bien otra vez pies juntos elevando la cadera elevamos cadera y bajamos respiramos y bajamos mantenemos nuestros pies juntos elevamos cadera una vez más otro más bajamos subimos bajamos respirando respiramos bajamos pies juntos elevación de cadera bajamos una vez más alto ahora el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares lo que vamos a hacer nos vamos a acostar boca abajo vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos 10 segundos respiramos relajado mantenemos extendidos los brazos ahí sostenidos ahí sostenido 10 segundos respira respira tus brazos extendidos relajado siga respirando bajamos descansamos seguimos respirando nos acostamos totalmente para relajarnos bien respira nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio extendemos brazos y trabajamos ok vamos a trabajar hombro vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla de tal manera que podamos hacer esta posición lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros manteniendo la toalla encendida bajamos y subimos sujetamos nuestra toalla y bajar en extensión vamos a subir los brazos a la altura de los hombros bajamos y subimos con tensión que se vea la tensión de la toalla no se debe de doblar venga la posición mantén la posición una vez más bajamos a la altura de los hombros nada más bajamos y extendemos bajamos más bajamos un poquito más y después de cada pausa activa tu mente si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas contáctanos para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gob.mx nos vemos adiós maestro adiós cuídese nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!